Isilta Sunea no Yuka, a gritos en el silencio, es la obra escultórica de Íñigo Arregui que colocamos aquí hace unos años para conmemorar a las víctimas del franquismo y también a las víctimas del 3 de marzo. Durante estos últimos ocho años hemos llevado a cabo numerosas iniciativas para mostrar nuestra cercanía y apoyo a este colectivo. Hemos hecho reconocimientos individualizados en el ayuntamiento, nos hemos personado en la querella argentina por las víctimas del franquismo, hemos solicitado la activación de procesos judiciales en el Estado español, les hemos acompañado al Parlamento Europeo y a la Comisión de Peticiones o también a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y ahora a estos ocho años de trabajo le ponemos la guinda o el colofón con la constitución de una fundación, una fundación por las víctimas del 3 de marzo, por el recuerdo de aquel momento en el que participan las instituciones vascas, la iglesia y también la asociación 3 de marzo. Y en el que queremos convertir la iglesia de San Francisco en Zaramaga donde sucedieron aquellos luctuosos sucesos, aquellos cinco asesinatos de nuestros trabajadores en un espacio de recuerdo, un espacio de memoria y de dignidad. ¡Azken finean gure elburua da bitime guztien reparazioa lortzea, duintasuna bermatzea, eta baita ere martzoakiruko bitimen erreparazioa lortzea. ¡Izitazun horretatik argitasunera igarotzeko, gure gogoan, gure bihotzetan, eta gure memorian betiko izateko!